... Yo sé que yo soy bueno en recursos humanos, yo soy bueno en llenar ese producto de calidad para que las personas se enamoren del mochile que yo amo. Es como mi hijo cuando puso un chicle en su pelo. Ahora es uno sincera desde la interna y no desde... Y con eso voy a cerrar, ahí están mis correos. ...en los World Travel Awards 2016, premio que equivaldría a los premios Oscar del turismo. Es una oportunidad como país de entender que podemos... Cristian. Sí. Estoy contento en mi departamento de 70 metros cuadrados, regularidad de la vega sin haber trabajado en promoción para darte una idea o recordar una misión. ¿Tú eres muy diferente? Bien, quiero que un presidio lo haga, porque Javier, tú eres...